hola hola mis amigos de youtube yo soy angélica ribera del canal con sophie y hoy estoy aquí en mi casita desde cero como les mostré en el vídeo anterior el techo aquí hace mucho viento y una teja se rasgó el viento levantó la teja y la última que está ahí abajo está toda rasgada fue porque el techo el viento lo lo levantó entonces ya quitamos el resto de las tejas y aquí entonces como se le va a cambiar el sentido porque estaba hacia allá y ahora va a quedar hacia allá la caída hacia allá entonces para eso debo cortarle ahí esas dos partes cortarle ahí para que la caída de hacia allá hacia esa parte de allá entonces sí estamos en eso aquí con con esa obra el día de hoy hoy domingo si bueno aquí como se puede observar ya ya se le hizo aquí la caída del agua se le bajó 30 centímetros en esa punta y 30 centímetros en aquella punta entonces ya se ve ahí la caída del agua ya se le colocaron bien las las varas quedaron bien fuertes y ahora se va a colocar el techo sí a ver si queda listo el techito hoy son como las 11 de la mañana si voy a organizar esta parte acá a ver cómo queda bien bonito bueno mis amigos el trabajo ya ha sido terminado quiero mostrarles miren así se arregló hay unas partes donde se ven por ahí unos unos vistos pero por lo que se puede apreciar ya el techo está terminado y le quedó la caída hacia allá no sé si acá por este lado se observa mejor ya me tocó ponerle acá una piedra porque pues quiero que se que se detenga más el techo que no sea con un viento de levante entonces sí así ya quedó terminado mi techo estoy contenta porque miren acá se puede observar la que estaba toda rota yo la coloqué así igual porque no tengo más entonces tengo que dejarla así nada más sí op que me caigo entonces ahí ya queda terminado falta arreglar un poco hacer limpieza y lo importante es que ya el techo quedó listo sí ahí están los remiendos ahí se ven los remiendos del techo pero bueno no se puede hacer más porque ahorita no cuento con dinero para cambiar el techo pero lo hice lo mejor que pude